DRIVE STYLE ESTILO Bueno, pues ya llevo 20 años viviendo aquí en México, soy de origen cubano, nací en La Habana y mis orígenes son franceses por parte paterna, que de ahí viene el Sicar, yo pensé que era un apellido realmente muy poco común hasta que un día descubrí que no, que en Francia es un apellido bastante común. En mis inicios cuando llegué a México comencé modelando a pesar de ser ya actor, que es algo curioso porque la gente por lo general empieza modelando y después estudia actuación. Yo había estudiado ya en La Habana, en el Superior de Arte de Cuba, mi carrera como actor fueron 5 años y empecé a trabajar en una compañía de danza teatro, de ahí empecé a girar por el mundo a festivales internacionales y así llego a México por primera vez a un festival de la Ciudad de México. Pues bueno, aparte de mi trabajo que obviamente me apasiona, afortunadamente estudié lo que me gusta y hasta el día de hoy trabajo en lo que me gusta, ¿no? Eso es muy padre. Aparte de eso me gusta mucho viajar, me encanta viajar, es algo de México que me gusta mucho que aquí te vas el fin de semana, agarras tu coche, te desapareces y te puedes ir lo mismo a un pueblito de estos mágicos, precioso, comer comida rica. Disfruto mucho también la buena comida, soy muy cibarita en ese sentido, ¿no? De el buen vino y una buena comida, me encanta, ¿no? Llegar a un buen restaurante, que me atiendan. No soy de comidas rápidas ni de agarrar la comida, me gusta sentarme y que, exacto, disfrutar el comer, eso me gusta mucho y el viajar, ¿no? Descubrir nuevos lugares, sobre todo lugares naturales, en la selva, playas vírgenes, estos lugares así me apasionan mucho. Me gusta mucho manejar, es una cosa curiosa, hay gente que se estresa manejando, a mí me relaja manejar. Sí, no te puedo explicar cómo, pero yo me siento, yo manejo y me relaja, me gusta, no es algo que, de hecho no me gusta que me vayan manejando, cuando venga alguien al lado voy yo poniendo el freno y digo, pero si no voy manejando, entonces no estoy relajado cuando voy, voy más seguro yo cuando. Y afortunadamente hasta el día de hoy nunca he chocado, no he tenido, entiendo, soy bastante consciente. Que se mueva, yo siempre he dicho coche, para mí que se mueva. Que funcione. Exacto, que funcione. Que sea confortable, pero tampoco tan elegante, me gustan más las líneas más deportivas, no soy como de grandes carros de lujo y creo que en una ciudad como esta, con la inseguridad que hay, las experiencias es mejor andar en uno, que no te echen tanto el ojo, pero que se mueva. Bueno pues espero que les haya gustado mi entrevista para Autoexplora, no se pierdan Las Bravo, 8.30 de la noche por Azteca 13.